Hombre. Decidir. Bombilla. El hombre se está decidiendo sobre una bombilla. Profesor. Explicar. Esquema. El profesor está explicando el esquema. Gente. Coger. Fresa. La gente está cogiendo las fresas. Mujer. Sujetar. Globo terráqueo. La mujer está sujetando el globo terráqueo. Oradora. Hablar. Conferencia. La oradora está hablando en la conferencia. El hombre se está decidiendo sobre una bombilla. El profesor está explicando el esquema. La gente está cogiendo las fresas. La mujer está sujetando el globo terráqueo. La oradora está hablando en la conferencia. La oradora está descripción del 9090. La querida está weirdest средna. La sabiduría está denominada en la conferencia. Autokeño. Saàn